Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy el Gatotón, bienvenidos a un nuevo capítulo de Fall Guys. ¡Hoy intentaremos conseguir la corona! ¡Espero poder conseguir la corona! ¡Sería mi primera corona, mi primera victoria, Fall Guys! ¡Ay, Dios mío, la que se está liando, me estás pegando en el culo! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Cuidado con las hélices! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos, sube, sube, sube! ¡Es muy importante llegar a todos los primeros! ¡De esa manera tendremos premios! ¡Aguanta, aguanta ahí! ¡Te escucha, cuidado con esa hélice asignatoria! ¡Lo tienes, lo tienes! ¡Sí, clasificado! ¡La verdad es que es muy sencilla esta prueba para mí! ¡Soy todo un pro! ¡Soy un Gat! ¡Mira a ese pajarito! ¡Está jugando sucio! ¡Está haciendo papas! ¡Me quedé asificado! ¡Menos mal! ¡Estoy en la siguiente ruta! ¡Adiós! ¡Entre menos queden! ¡Aunque será la corona para mí! ¡No espera que nos dé una prueba de equipo! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡No es de equipo! ¡Se llama todo grabado! ¡Tenemos que estar arriba! ¡Quedarnos en la plataforma! ¡No nos podemos caer a la lava! ¡La plataforma va a girar sin parar! ¡Tenemos que aguantar! ¡Aguanta! ¡Aguanta todo! ¡Aguanta! ¡Señor cactus! ¡Aguante! ¡Aguante! ¡Me estoy dirigiendo! ¡Dirigiendo a los taquil derechos! ¡Quieren asalte! ¡Salte! ¡Salte! ¡Cuidado con el tomate que es un capullo! ¡Yo es la segunda vez que me golpea en el codo! ¡Viste el cojito de la cuba ahí! ¡No me gusta nada! ¡Me llevo mucho daño! ¡Viste el cojito de la cuba! ¡No me gusta nada! ¡No me gusta nada! ¡No me gusta nada! Pero tengo mucho miedo. No, para dejar perfecto. Esta prueba no se me da muy bien. Hay que intentar aguantar. Mira la pantalla. Y de esta manera encontraremos una ruta y tenemos que posicionarnos en una baldosa. ¡Ay, Dios mío! ¡Ya nos toca! ¡La tumba! ¡La tumba! ¡Muy bien! ¡He aguantado a la primera! ¡No está mal! ¡Cuidado! ¡Cuidado que hace trampa! ¡Cuidado que hace trampa! ¡Eguaja sucio! ¡No vane, no vane! ¡No, Dios mío! ¡Estaba a punto de caerse! ¡Ay, Dios mío! ¡Se viene, se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Toma, Dios mío! ¡Toma, todas las perezas! ¡Madre mía! ¡Lo estoy aguantando como campeón! ¡Me he gasificado! ¡Campión! ¡Oh no! ¡Campeón! ¡No campeón! ¡Campeón! ¡Vamos! ¡Viva el siguiente bloque! ¡Ey! ¡Cuidado con esta prueba! ¡Esta tiene bastante complicada! ¡Cuidado con ese tomate! ¡No era muy mal aspirar el tomate! ¡Yo me estuve pegando antes! ¡Me estás golpeando! ¡Me estás golpeando! ¡HH! ¡Cuidado con este hábitante! ¡Cagrave mi Bartók! Y ahora puede ser de vuelta Y aquí cuidado que yo aguanto Me caigo, me caigo, me caigo, me caigo Aguanta, aguanta como puedo Y he quedado pelón para la final Que buen salto, eso ha sido genial Madre mía, están aguantando todos No ha caído nadie de momento La velocidad no aumenta Y esto se está complicando cada vez más Salta, Kastu, salta Cuidado que me ha faltado Ay Dios mío, las paredes son cada vez más pequeñas Cuidado, cuidado Aguanta, aguanta, aguanta Siiii, creo que estoy en la final Si me equivoco Vamos, vamos Yo puedo hacerlo Si, así Estoy muy cerca Estoy muy cerca de conseguirlo Solo queda la montaña Solo queda la montaña de la corona Vamos a por ello ¿Ves esa corona tan bonita? La quiero para mí La quiero tener pica La quiero conseguir esa corona Ayúdate por favor Date vueltas Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, se tiene cabeza Lo tengo, lo tengo Lo puedo conseguir Lo puedo conseguir No he podido ganar No he podido ganar Lo he intentado Pero no he podido Lo siento Suscríbete 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 A Cat Gameplay Suscríbete Dejame un like Suscríbete A Cat Gameplay Wow, 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 wow Suscríbete